Luego de un tiroteo entre bandas antagónicas en la villa del barrio Centenario, intervino la policía deteniendo a cuatro personas e incautando armas de fuego. Tuvimos un aviso del 911, en virtud al aviso que han comunicado los vecinos de que había disparos de armas de fuego en el lugar entre bandas. Se comisionaron las unidades de la agrupación cuerpo, comando, motorizada y perros. Al llegar a la zona, pudimos verificar, escuchar, el personal escuchó los disparos de armas de fuego y observan a un grupo de masculinos que se dan a la fuga hacia el interior de la villa con una escopeta tipo recortada. Se inicia una persecución y se logra el arresto de cuatro personas, de cuatro hombres en el lugar, tres mayores y un menor, y el secuestro de una escopeta tipo recortada, calibre 16, recientemente utilizada. Como así se secuestraron en la oportunidad proyectiles de 9 milímetros y 22, algunos intactos y otros las vainas ya servidas. A raíz de todo esto, de todo este desorden que se generó, dos efectivos del comando radioeléctrico terminaron con escoriaciones porque los vecinos o algunas personas de la zona intentaron liberar a los presos y se generó la refriega prácticamente ya habitual a raíz de este tipo de circunstancias. Sergio, ¿hubo tiroteo también con el personal policial? Digo, ¿abrieron fuego los delincuentes? No, contra el personal policial no se efectuaron disparos, se escucharon disparos, estimamos que no fue dirigido hacia el personal policial, era entre ellos la confrontación, el problema fue directamente contra las personas una vez ya arrestados que intentaron liberar a los presos. ¿Cuántos detenidos entonces, comisario? Cuatro en total, tres son mayores y un menor y la escopeta de secuestro. ¿Tienen antecedentes? Estimamos que sí, son conocidos.